Hola mis clientes del canal, hola mis Nuris, aquí estoy tomando un cafelito que acabo de venir, de sacar mis dos bellezas de paseo y digo bueno, me toca hacer la jardinería, me toca arreglar el jardín porque está, vamos, la hierba está así que cubre a peluche, peluche ya no se ve dentro del jardín, hay solecito, mirad que solecito más rico hace, porque hemos llevado unos días de lluvia, la primavera todavía no ha venido aquí a Luxemburgo, y nada, voy a cortarla y voy a hacer un video blog para mi gente bonita, a ver si les gusta y pues nada, me acompañáis, así que vamos ahí, vamos, venid conmigo, me acompañáis, vamos a trabajar un poquito, venga, vamos, vamos. Ya estoy aquí, ahora vais a ver cómo está la hierba, que es imposible, voy a hacer un poquito de aire, hace fresquito hoy, pero bueno, mirad, mirad que jardín tengo, mirad cómo está de alto ya, y esto hay que arreglarlo, eh, qué pasa pelú, qué pasa ya, mirad cómo está esto de grande ya, la hierba súper grande, pero es que ha llovido exagerado, no, no para de llover, hola, y nada, después esto hay que trabajarlo, así que vamos, vamos a cortarla, vamos a trabajar un poquito, mirad que me hacen mis perritos, aquí una vez cortada, tengo que comprar hierba y añadirle porque está, está súper mal, con estos dos peluchos que tengo aquí, vamos, me tienen el jardín destrozado, eh, chiquitines, bueno, venga, que la mamá va a trabajar, eh, vale, vamos, vamos, y lo primero que tengo que hacer es meter la basura para adentro, que aquí hacemos reciclaje de todo, y aquí se recicla todo, esta es la basura para echar en los restos de la comida y todo, ya tenemos aquí la basura para echar la hierba, ahí, perfecto, voy a sacar la máquina, voy a sacar la máquina para cortar, el cable, aquí hay que hacer un poco de maniobra, pero ya la tenemos aquí, aquí, vamos arriba, también la cerramos, ya la tenemos aquí, ya la tenemos aquí, bueno, tenemos aquí el alargador, vamos a enchufarla, vamos a ver, como me se da a mí aquí grabar yo sola, bueno, voy a poner aquí porque si no, no me puedo grabar yo sola, a ver así si me veis, ahí, ahí os dejo, eh, ahora vengo, vamos, 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 es que cuando está me la misma es fácil porque ya me va grabando, pero así al no estar ella, como le toca a mí, ya me ha complicado la verdad, pero bueno, vamos a intentar hacer un videoblog como se debe ver, lo mejor posible, vamos a ver, lo echamos aquí, vamos a ver, lo echamos aquí, nada, esto, está un poco oleado el cable, pero bueno, vamos a intentarlo, así, va, 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 eh, vamos a ver, vamos a ver, Tengo que quitar los hierros estos que los pongo aquí para que no se metan por aquí porque hay más barro y entonces les pongo los hierrecitos estos para que no pasen. A ver si puedo quitarlos, si no me toman para pasar yo en la máquina. Tengo que quitar estos y aquí también tengo puestos porque ahí me se ha secado un pino y se pueden pasar para otro jardín y entonces le pongo los hierrecitos estos y así no pasan. Aquí. Así. Me voy a quitarlos porque si no no puedo pasar yo con la máquina y después les pondré otra vez porque si no mis dos peluditos estos no veas tú eh. Bueno, vamos a quitarlo. Bueno, ya lo he quitado, ahora voy a seguir aquí con mi maquinota. Venga, vamos Nuria al lío. Voy a ponerlo aquí otra vez para que me podáis ver si no. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Hay mucha hierba, hay muchísima, madre mía, ya está lleno esto, ya está lleno y no he cortado nada, un cuarto de jardín, vamos a echarlo aquí, hace un poco fresquito, eh y seguimos vamos a seguir, ya tengo un cuarto hecho, eh ya está lleno, ya está lleno, ya está lleno y no ya está lleno, ya está lleno, ya está lleno, ya está lleno y no familia, hay mucha hierba, voy a vaciar otra vez el cachumbo de la hierba, ¿vale? está a tope ahí, se sale y todo, mira cuánta ya hay, ¿ves cómo se sale? ya hay demasiada, así que voy a vaciar otra vez, ostras, pesa mucho para mí, los tengo que dejar otra vez aquí, cariño vale, vamos a ver el siguiente, ya queda poquito espantilla ya está lleno, ya está lleno, no, esto se chapa y va a la mitad había mucha, claro, es de todo el invierno, es que ha llovido muchísimo, no podemos cortar la antes vale, vamos a ponerla aquí y seguimos vamos a poner aquí el ángulo así y me voy a meter para atrás también pausa, sí vamos a poner aquí el ángulo ya está lleno, 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 ya está lleno. La orilla es la que se le toma aquí, espera. La orilla es la que se le toma aquí, espera. Bueno, ya tengo un trocito hecho, ahora me toca la orilla, así que vamos a por ello, vamos a por ello, ya queda menos, ya queda menos. ¡Gracias! 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 Bueno, el trabajo con la máquina ya está hecho, ahora nos toca con las tijeras por toda la orilla quitar la hierba mala, así que vamos a ello. Ah, pero primero hay que recoger la máquina, ponerla en su sitio y seguimos. Bueno, vamos a seguir con la máquina, vamos a recogerla. Bueno, pues que llena muchísima, eh, bien mucha. Claro, todo el invierno, madre mía. Si es que no hemos tenido todavía primavera, queda todo llover, llover, un día de sol, llover, no te da tiempo. A cortarla porque ahí está demasiado mojada la hierba, la tierra, y no puedes cortar tan poco así, toda mojada con tanta agua. Y este, me habría sido una locura por la lluvia, eh. Pero bueno. Y la semana que me he dado lluvia otra vez, o sea que, tiene que cortarla ahora, hoy. No, la semana que no, esta semana va a dar lluvia. Yo creo que mañana otra vez. O sea que tiene que ir cortarla hoy, sí o sí. Bueno. Ya está esto recogido. Pasamos un poquito de truco. Ahí va. Para que luego tienes que a las mujeres no hacemos fuertes, eh, no hacemos cosas. También hacemos jardinería de todo. Algo es para todo, eh. Bueno, vamos a borrarla. Así. Aquí tenemos el cable. Lo hemos hecho rápido, eh. Bueno, a vosotros os pasa más rápido que a mí, porque voy recortando el vídeo. No, así no. Vamos a hacerlo bien, Nuria. Venga. Ahí. Uy, se va a calmar un poco el aire, ¿eh? Hace un solecito más rico. No me gusta la chaqueta por si yo digo, me voy a la frima con la chaqueta. Pero la verdad es que está haciendo la misma, se ha quedado a separar el aire y hace un solecito más rico. A ver si ya viene el solecito, no lo he dejado aquí un poquito, porque estamos ya de agua cansado, eh. Se hace el invierno demasiado largo. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay. Hasta la próxima. Es lo que hay, es lo que hay. Ya está en su sitio. Ya está dentro. Y seguimos. Venga, qué gustito está, eh. Peluche, qué gustito el sol, eh, Pelú. Y la nena, ¿dónde está la nena? A ver dónde está la nena. Se ha escondido por aquí. Nena, ¿qué haces ahí? Ven aquí, ven. Ven aquí, chiquitina. Ven aquí. Mis amores, mis amores. Bueno, ahora para limpiar la soria me tengo que poner guantes, porque si no, con las ramas luego me salen granitos. Creo que soy un poco alérgica a todo esto. Y esto, mira, para echar la basura, aquí no se usa de esta bolsa, ¿vale? No puedes coger una bolsa de plástico normal. Tiene que ser de estas, que son para reciclar, eh. Para reciclar, para el resto de la comida y todo eso. Porque si no, no se llevan la basura, eh, te la dejan afuera. Entonces tengo que usar estas bolsitas. Son como si fueran una especie como de goma. Son raras, ¿no, eh? Para los restos de la comida y todo eso. Aquí es que se hace muchísimo reciclaje. Los cartones, las botellas de vidrio, los plásticos, todo eso. Cada una, cada bolsa, cada, cada basura tiene su, su basura, su, ¿cómo se dice? Su, 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 su vela. ¿Cómo se dice en España? Madre mía, que perdiendo la lengua española, ¿no? De verdad. Madre mía. Pues nada, así que aquí vamos a ir echando todas las orillas que cojamos. Las hierbas malas las vamos echando aquí. Vale, vamos, 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 vamos. Vamos a ver si puedo ponerlo aquí, porque es que no puedo grabar yo. Qué coraje, como no está mi niña hoy, no puedo grabarlo yo. Esto, la orillita esta la voy quitando. Así. Esto que es lo que no puedo cortarlo con la máquina porque no llega con los pinos. Pues lo corto yo así a mano. A tirones, vamos. Normalmente sería mejor cortar con tijeras, pero bueno, así voy un poco más rápida. Así. Así voy más rápida, ¿eh? Esto es lo muñequito de mi bebé, súper uccido. Así va quedando bien. Y con el cuchillo para ir cogiendo las lechugas ya que salen malas, la hierba mala. Vamos más para adelante. Ahí vamos. Para aquí, como le da menos sol, hay menos hierba. Y encima con los peluditos pasando para arriba y para abajo. Lo destrozan todo. Lo destrozan todo. Pues yo le digo ensalada. Y esas las quito yo así, con el cuchillito, le meto la puntita. Y bueno, le quito también tierra, pero no pasa nada. Vale, seguimos. Hay ramitas por la orilla también, ramitas que se caen de los finos. Pues las voy quitando también. ¿Veis como esto? Pues las voy quitando también. Bueno, este lado ya creo que está ya limpio. Ahora vamos al otro lado, ¿eh? Mirad que bien ha quedado. No me digas que no ha quedado bien. Perfecto, ¿eh? Ahora vamos para este lado. Ahí hay más. Mirad esta ensalada, qué grande es. Pues esta yo la corto desde abajo. Así. Y sale toda la reya, ¿veis? Y aquí, a la bolsa. A la bolsita. Y seguimos quitando. Toda esta, que no, con la máquina no llego. Pues la quito yo así con la mano. Porque con la máquina, pues topa en los pinos. Así. Seguimos ahí quitando todo. Ah, echamos aquí la basura. Mirad esta, ¿lo veis? Esta ensalada. Así. El cuchillo le quito hasta la raíz. Y esta también. Así. A la bolsa. A ver, espero que se vea bien luego. Porque algunas veces parece que el vídeo no coge la imagen. Esta no la he cortado bien. Así. Aquí no está tan larga. Pero la vez que voy a ir aquí, escombro de esto de, como una de las ramas secas, ¿no? Que caen de los pinos. Pues te lo diré, ¿cuánto llevo ya, eh? Así que parece que no. Llevo bastante. Ahí nos va con el aire que hace hoy. Madre mía. No me toco estas ramitas, pues también las voy quitando. A ver si puedo ponerlo aquí, que me podáis ver mejor. Así. Aquí. Ya se ha movido otra vez la vez. Se había parado y otra vez. Ahí, ahí, ahí. Bueno, vamos a hacer como podamos. Aquí. Toda la lleva seca. Mira que agujero me han hecho aquí los perros. Mira que agujero me han hecho los perros. Madre mía. Con estos dos bebecitos que los tengo en casa. Lo llevan todo, no veas. Aquí la ensalada. No sé. Aquí este. Ahí también sale. Aquí hay otro. No es porque tengo los hierros puestos ahí. Porque aquí está la valla, esta. Y los perros saltan. Me da miedo que salga para el otro jardín. Para el jardín del vecino. Entonces por eso le pongo los hierros. Para que no pasen por aquí, para la orilla este. Se me ha secado un pino aquí. Este se me ha secado este. Y entonces deja el hueco ahí vacío. Esta hierba es de la vecina, pero igualmente así puedo cogerla. Aquí también salen ramitas. Ahí está. Los jardines están muy bonitos, pero también tienen su trabajo. Familia. Tiene mucho trabajo. Surtro de la cara al verano, que llueve mucho y sale sol. Y hace buen tiempo, pues crece súper rápido. La lleva, hay que cortarla por lo menos mínimo una vez por semana. Ahora, menos más que dentro del invierno, no la hemos cortado. Ahora que viene el veranito, una vez por semana hay que cortarla. Se ha movido otra vez aire. Bueno, ya recogí bastante, ¿veis? Esta tabellita. Bueno, este lado ya lo hemos hecho. Aquí quedan unas poquitas aún. Así. Aquí nos queda una ensaladita de esta. Así. Vale. Perfecto. No sé si habrá alguna más por aquí. Bueno, yo creo que por aquí ya está bien. Ha quedado bien. ¿Cómo lo veis vosotros? Ha quedado bien, ¿verdad? Aquí hay una ramita. Ya está. Ahora vamos para otra orilla. Aquí me he dejado un tronco. Así. Vale, vamos para la otra orilla. Mira, no ha quedado tan mal, ¿verdad? No ha quedado tan mal. Bueno, aquí. Mira cuánto llevo ya la bolsa. Parece que no es, pero mira toda la que he cogido ya. Bastante. Bueno, seguimos aquí. Vamos a ver. Aquí nos queda larga todavía. Aquí tengo las tijeras, pero no las he encontrado. Y bueno, aunque sea así atirónico, no pasa nada. Como tengo que echar de todas formas, tú quiero comprar para echar hierba nueva y fuerza. Para que salga nueva. Tú quieras comprarlo a la tienda. Todavía no lo he comprado. Aquí. Mira qué tronco aquí más gordo. Así. Princesa, ¿tú te ha gustado hoy, cariño? Que te ha encantado de la vida ahora. Vamos a ver aquí qué hay más. Otro tiracito aquí. Vamos a ver esta orilla. Ahí hay una lechuga grande. Voy a traerla para acá. Vamos a ver aquí. Aquí hay una. Ah, está aquí. Aquí está. Ya la he encontrado. Porque tiene una rama en larga. Digo, ¿dónde está? Mira qué larga es esta. Bueno, aquí ya no hay más. Por aquí hay menos que en el otro lado, ¿eh? No sé si queda alguna por aquí. Ah, sí, por aquí por la orilla este. También queda. Aquí. Este es el propio de la orilla que la máquina no llega. Y así. Esto lo hay que barrer y todo. Tiene su trabajo en Gohardin. Aquí está. Mira, esta era grande, ¿eh? Mira qué tronco tiene esta. Vamos a ver. Están ya en varias en una. Aquí hay otra. Esta como era grande la ha cortado en la máquina, pero ha dejado el tronco. No sé. Y aquí el macetero también tiene. Mira cuánta lleva mala tiene el macetero. Pues nada. Vamos a limpiarlo también. Ostras, sí que tenía mucho. Si es que de todo el invierno. Pero esto me gusta hacerlo cuando hace el solecito, el tiempo está bueno. No cuando hace frío y está lloviendo. Claro. Mira, hay hasta caracoles. Hasta un caracol ahí. Sí puede respirar mejor el pino. Bueno, está un poquito ya... Mirad cómo está. Está ya de capa caída. Esto creo que este año... Creo que vamos a tener que cambiarlo ya. Porque está... Está como seco. Bueno, seco no, porque mira, tiene que hoja... Tiene todavía hoja buena. Pero la mitad... La mitad está seco. Mira. Y esto está un poquito mejor. Pero ya empieza también a ponerse feo. Bueno, hay que recortarlo y echarle fuerza. A ver si se pabila. Mira cuánto había. Mira. Casi he sacado más que con la máquina, ¿eh? Bueno, vamos a ver si hay más lechugas por aquí. O si aquí hay otra. Aquí hay otra. Pelú. Chiquitín. No molestan los vecinos. Aquí hay otra. Esto ahora cuando eche hierba nueva... Sale por ahí y sale otra vez todo. De hecho la hierba y la fuerza todo al mismo tiempo. Y en dos semanas está otra vez todo lleno de hierba. De césped. Bueno. Pero mira, no ha quedado ni tan mal, ¿eh? ¿Verdad? Mira qué bonito ha quedado, ¿eh? Bueno. Esto. Vamos a echarlo aquí. He cogido esto y al final no lo he usado. El rastrillo pequeñito. Al final no lo he usado. Mira, se ha llenado, ¿eh? Se ha llenado. Bueno. Mira qué bonito ha quedado, ¿eh? Ha quedado bonito al final. Bueno, yo creo que con esto ya hemos terminado. Cerramos y la sacamos afuera a su sitio. La tengo afuera porque como es de los restos de la comida, para que no huele aquí adentro. Vamos a sacarla afuera. Tengo que ir a cuidar con mis peludines, que no me salgan para afuera. porque esta parejita, de verdad, ahora sí. A ver más. Y va aquí a su sitio. Y ahí, este es su sitio. Familia, aquí también tengo que limpiar, ¿eh? Con el calcio, que también está muy, muy sucio de todo el invierno, ¿eh? Bueno, aquí la próxima limpieza. Me toca trabajo, trabajo, mucho trabajo. Vamos a poner la venda de hierro, porque si no, mis peluditos... Que me salen por ahí. No, peluditos, ¿qué pasa, cariño? Ahí, res aquí, res aquí. Vamos a cerrar. Ahí viene aquí, ven. Venga, los gatos se ponen locos, ¿eh? Loco por los gatos. Ay, cerrado. Bueno, ya está, familia. Esto ya... Toca comprar la hierba y seguimos, y seguimos, ¿eh? Pues nada, familia. Me voy a quedar aquí porque, mira, está lloviendo y así ya no puedo seguir. Así que, pues nada, espero que os haya gustado mi videoblog. Y nos vemos en el próximo video aquí con Nuria y compañía, si os quiere, familia. Un besito. Se me olvidaba. Dale like, suscribirse, que es gratis. Y dedito para arriba. Nuria y compañía. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!